Aquí es donde quisiera también subrayar esta nueva visión que hemos querido también incorporar en esta nueva legislatura. Sea también la euskera, sea también por tanto la promoción de la euskera, una nueva fuerza que podamos también ligar a la igualdad y por tanto evitar las desigualdades también desde el punto de vista idiomático en el territorio de Guipúzcoa. Y para poder hacer también esta realidad, esa igualdad en la práctica, es imprescindible seguir impulsando la euskera, reforzándolo y difundiendo sus espacios de uso para que la ciudadanía lo utilice para informarse en su ocio, en su trabajo y en su vida diaria.